Bienvenidos, estamos de vuelta en el nadie sabe nada y un programa como el de hoy especial en el que no dejan de ocurrir sorpresas Andreu ha roto sus auriculares, o sea, un lado ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Andreu le cuelga un auricular Y sí, sí, me provoca la necesidad de hacer con movimiento así de cuello Pero como si el auricular fuera parte de mi milena, ¿no? Y ahora intenta romperlo del todo Y escuchas en mono, ¿no? Sí, escucho en mono con otro sonido que es el que me da al izquierdo que me envuelve Muy bien Y no identifico muy bien Vale, la primera pregunta es, a la vuelta de la publicidad, ¿a alguien aquí o en casa le sigue interesando qué puede regalar este amigo a su amiga? Sí, sí, sí ¿Hay alguien que le interese? A Bernie, Bernie Un momento Que tengo la sintonía Vamos a poner para esta búsqueda de regalo Esta música Pues si es la música de final de programa Pero quiero darle más usos Que está ahí desaprovechada Un re... Muy bien Ha roto el auricular Ha roto el auricular Del todo No, no, que te lo pones en el oído Si se han roto los cables Uy, se han roto los cables Uy ¿Cuántos años llevas haciendo radio? Yo qué sé, tío Cable rosa y cable blanco ¿Cuántos años? Eh... No sé Muchos Es que se le ha roto, se ha caído al suelo Y ha hecho así Sí Se ha puesto en el oído a escuchar ¿Qué piensas que es una caracola? Quería escuchar el mar Ah... Sí He pensado A lo mejor le queda todavía la voz ¿Sabes eso? No, no, no No funciona Qué gracioso eres